No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito león o anacuato, su feria o su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Oye, mi león Guanajuato, la vida no vale nada Oye, mi amor, y no te raques Guanajuato Allá, échale pulse, el nuevo ranchero mexicano, sí señor Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodiendo veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Y ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Hay que dos caminos de Guanajuato Sí señor Recordando las canciones rancheras Bonitas Ahora voy a cantar una diferente Por ahí para uno También uno de los grandes de México Que andaba Andaba hace unos meses algo enfermo Y a ver Y ya parece que ya está más mejor Y que nos recuperó todavía Entonces tenemos Tenemos más de este artista A ver que les parece la voz de Ponce De esta canción Que por allá Templo Teripazo Robles me han pedido mucho Es una canción que dice ¿Por qué? ¿Por qué me hace chorar? Ahí va, bienvenidos Para toda la familia de Jeremy De Alexis y Omar Un placer poderles servir Y dejarles un bonito recuerdo Yo soy Ponce de México Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Y para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que ya no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborracheé Por ti Y a llamar ¿Por qué me haces llorar? ¿Y por qué me haces llorar? Si te quiero tanto Y a llamar ¡Vamos! 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 Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborracheé Por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¡Qué bonito! Una canción bonita De uno de los grandes ensayos De Juan Gabriel, cómo no Muy querido por allá en México Muchas canciones muy hermosas Que nos ha dado este hombre Juan Gabriel Por ahí saludos a Juan Gabriel Por medio del Facebook Si me escucha hay que me mire luego En el Facebook, ¿verdad? Ahí está